Como Renzo Martín Beleño, de 30 años de edad, fue identificado el hombre que murió ahogado cuando cayó a las aguas del río Magdalena en el muelle de Barranca Bermeja. Es un primo hermano de nosotros, él estaba por ahí tomando vino y se disponía ya a viajar hacia la casa, pero como estaba bastante borracho, se quedó ahí, es lo que nos comentan, los personas del celador, que él se quedó acostado ahí en la orilla y él se fue a buscar a otro celador y cuando regresó ya no lo encontró, encontró la camisa y los zapatos y pensamos que le había sucedido algo, se hizo la movilización, pero como es en el río, entonces esta mañana nos disponíamos a comenzar la búsqueda y a lo que movimos los motores, él flotó, entonces se rescató el cuerpo ahí en la orilla, ahí mismo donde él cayó. Beleño deja cuatro hijos, huérfanos y las viudas según lo dicho por sus familiares. Él es pescador, él se llama Renzo, Renzo Beleño, Renzo Martín Beleño, y ya lo tenemos aquí en el proceso para el arreglo aquí en la funeraria, 30 años tiene él, deja cuatro menores y una esposa. En una de las funerarias del centro de la ciudad se cumple su velación. ¡Gracias!